Aún y cuando México ocupa el primer lugar de obesidad infantil, la seguridad alimentaria es un tema que se ha descuidado y se presenta notablemente en las comunidades más marginadas. Es abarcar a la población más que nada infantil, que sí, estamos muy elevados en los casos de sobrepeso y obesidad, pero también existe la parte de la pobreza y la pobreza de mucha desnutrición. La nutrióloga de salud municipal, Silvia Aguirre, confirmó que en el municipio de Aome existe actualmente un grave problema de desnutrición. El menor es que van desde los cero meses hasta los 10 años de edad. Las comunidades que están de cierta manera marginadas, como Oropinto, El Cardal, Cobayme, La Bajada de San Miguel, se encuentran casos de desnutrición y vamos a estar trabajando con ellos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, en el 2020, el 22.5% de la población nacional se encontraba en condición de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Este porcentaje implica una cifra de 28.6 millones de personas, la cual es mayor en 1.1 millones respecto a los 27.5 millones que fueron estimados en el 2018. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en Hogares, estimó que en el 2020, el 46.7% de los hogares mexicanos manifestaron preocupación de que la comida se les terminara por falta de dinero o recursos, situación que sucedió con 12.7% de los casos. Kenia García, Meganoticias.